¿Qué crees que le ha faltado hoy al equipo, sobre todo en ataque, para no ganar el partido? A ver, yo creo que en líneas generales hemos hecho un buen partido. Sí que es verdad que en la segunda parte hemos salido con más insistencia a intentar buscar ese gol que, como tú dices, a intentar ganar el partido, pero nos hemos encontrado un equipo que ha estado insistiendo en esas pérdidas de tiempo, parando el juego, un ritmo bajo, y sí que es verdad que salimos en esa segunda parte con esa insistencia, jugando en campo rival, y nos cortan ese ritmo que para el futbolista es una cosa que se nota bastante. Sí que es verdad que en el último tercio de campo a lo mejor nos hemos echado igual de acertado que otras veces, nos ha faltado ese último pase para intentar concretar esa jugada, pero bueno, creo que en líneas generales el equipo ha hecho un buen partido. ¿Lo sabe a poco este empate? A ver, nosotros intentamos salir todos los partidos a ganar, a por los tres puntos, creo que personalmente a mí me sabe a poco, la verdad que creo que el equipo ha hecho un buen partido para intentar llevarse los tres puntos, pero bueno, las circunstancias del fútbol se dan como se dan, y bueno, nos llevamos un punto que siempre es bueno seguir sumando, y sobre todo pues tener la portería a hacer, que es uno de los principales objetivos que nos marcamos. Nosotros vamos a lo nuestro, intentamos no mirar la clasificación, salimos a cada partido a intentar sacar los tres puntos, intentar escalar puestos en la tabla, y bueno, sí que es verdad que hoy pues te vas un poco con esa sensación de, joder, si hubiéramos ganado pues hubiéramos enganchado ahí a un equipo más, pero bueno, lo importante es también seguir sumando, y bueno, todavía han quedado muchos partidos para escalar puestos en la clasificación, y vamos partido a partido, tampoco nos queremos meter con el tema de estar mirando la clasificación y tal, pienso que no nos hace bien a nosotros mismos. Después de la buena imagen de Ceuta, ¿entiendes que la afición se haya ido un pelín desfaudada? Porque pusiste y el listo muy alto allí. A ver, sí que es verdad que en Ceuta hicimos un gran partido, un campo bastante complicado, y sacamos un punto, pero bueno, creo que si hoy el equipo en una de esas acciones, en las que hemos llegado a línea de fondo, y saca uno de esos centros, y conseguimos concretar en gol, creo que todo el mundo hubiera dicho que hemos hecho un gran partido, pero bueno, la situación se da como se da, y no hemos conseguido concretar el gol, y bueno, entendemos que la gente se puede ahí un poquito frustrada, igual que nos vamos nosotros, porque queríamos ganar, todo el mundo queríamos ganar, y nosotros los primeros, pero bueno, el fútbol es así, el contrario también juega, y te pone las cosas difíciles, y a veces pues no se puede ganar, pero es importante también no perder, intentar sumar todos los puntos que se pueda, y si es uno, pues uno. Y sobre todo, como he dicho antes, manteniendo la portería a cero, que eso para nosotros es súper importante. Desde que empezó el año, está siendo titular en el centro de la defensa, empezó siendo, parecía una casualidad, porque se habían lesionado todos los centrales, pero ahora ya están todos recuperados, Castillo, está Alecruz, está Durán, está Oca, y Ocaña sigue siendo titular. ¿Cómo te ves en ese puesto, que no era el tuyo, pero que parece que sí es el tuyo a día de hoy? A ver, sí que es verdad que nunca había jugado de central, pero bueno, al final pues yo me adapto a lo que me pide el míster, si el míster me quiere poner central, pues yo soy el primero que quiere jugar, y sumar todos los minutos posibles, e intentar ayudar al equipo en el campo, y bueno, sí que es cierto que en estos partidos que vengo jugando atrás, pues cada vez me siento más cómodo, más adaptado a la situación, a todas las situaciones que se te dan en el juego en esa posición, que bueno, como yo digo, es una zona que está bastante pegada al lateral, sí que es cierto que no tiene ese recorrido ofensivo, evidentemente, pero a la hora de defender, pues un poquito más parecida a la del lateral, por eso yo creo que no me está costando tanto adaptarme al puesto, así que bastante bien.